Un honor presentarles a nuestro nuevo cuerpo técnico, un cuerpo técnico con mucha experiencia, un cuerpo técnico que, como dijo Diego ayer, ha venido desde abajo, igual que nosotros. Estamos muy contentos con que se nos hayan acomodado los tiempos a los dos para que pudiera venir. Lo conocemos hace muchos años de trabajo y ya teníamos el ojo puesto en él desde hace tiempo. Pues miren, el objetivo principal, a partir de donde llegó Diego y de este momento, es ganar la Cruz Azul el primer partido. Ese es el primer objetivo, ese es el objetivo que estamos pensando. La verdad es que queremos que tengamos un equipo para poder competir en los dos torneos y poder llegar y trascender en los dos torneos. Pero de entrada el primer objetivo y el único objetivo es ganar el primer partido con la Cruz Azul. Mirá, está claro que estamos, el club está creciendo día a día, se ha afianzado en primera división, ha ascendido hace poco tiempo y lo ha hecho muy bien, se ha afianzado, ha salido campeón. Está claro que lo que queremos es ser protagonistas del fútbol mexicano, ser equipos competitivos, saber que esta es una plaza en la cual a los rivales le va a ser muy difícil sacar puntos. Nos tenemos que hacer primero muy fuertes local, como quizá históricamente lo hace el club. Y por supuesto, tratar de competir contra los mejores, entrar a la liguilla y ser competitivos. Y sobre todo dejar a nuestra afición orgullosa y que se sienta representada de lo que hace el equipo dentro de la red. La verdad que estoy muy feliz de estar acá. A Jorge Alberto, a la directiva, a Nacho, de que, bueno, confiaran en nosotros. Así que, bueno, tratar de dar lo mejor, como siempre lo ha hecho como jugador. Y, bueno, tratar de lograr cosas importantes, que ese es el objetivo por el cual nos trajeron a esa cara. Gracias.